A ver, vamos a ver, maestro de armas, joder, ya voy a subir todo el maldito arqueroite de Lothlin, vamos a probar, montado de Lothlin, no, de Noldorin, vamos a probar este, a ver, están chulos, madre, ya tenemos 7 centinelas de Rivendell, perfecto, eh, a ver, Lothlin, veterana, sí, arquero de Lothlin, sí, y, no, este no, vale, este sí, una espadachina arnoriano, ojo, eh, ojo, ojo, bueno, pues tenemos que volver atrás por el simple hecho de que, a ver, eh, por cierto, espera un momento, escoltad a Pueblo de los Veornidas, Lidigalad y los ha pedido que escoltéis a su mensajero Pueblo de los Veornidas, ah, vale, genial, sí, Ah, míralo, está aquí, mensajero, jejeje, vale, antes vamos a ir aquí, perdonad por mi voz, pero ya sabéis, la alergia me está matando, y ahora mismo me está dando fuerte A ver, necesitaron al reno elfo, no, eh, a posicionar otro acabamento, ah, que bien, no está el señor Elrond, genial, estará por aquí, estará por allá, estará por aquí, estará por allá, uf, 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 ¿dónde está, señor Elrond, dónde está? Ah, bueno, sé dónde está, a ver, barracas, vamos a ver, explorador Dunedain, no, explorador, este, este y este, vale, perfecto, a ver, me quiero, bueno, me quiero, no, quiero encontrar al maldito Elrond, que no sé dónde hostias está, Elrond, señor Elrond, señor Elrond, señor Elrond, Elrond, ¿alguien ha visto Elrond? ¿Cuál es el nombre de perro, tú? Señor Elrond, hostias, ah, no, vale, genial, bueno, pues vamos a viajar, a ver, espérate, va, 38 días, todavía tengo tiempo Hombre, lo malo será que, ah, mira, es aquí, lo malo será que me maten a un centinela veterano, eso sea lo malo, oh, y bola, hostia, todo lo de aquí Ah, corre por aquí, pasa, pasa, cruza, cruza, joder Vale, ahí está, gracias por consultarme hasta aquí, pimpinereza, ya se van en el camino, haré que tus servicios se reconozcan, vale, 253 puntos, de 10 a 16, habéis ganado 12 puntos y 2 de influencia en Lorien Vale, genial, hemos subido el nivel, por cierto, vamos a subirnos el nivel, vamos a subirnos instruir, vamos a subirnos inteligencia, instruir, que todavía no tengo, tío, joder A ver, pues entonces, vamos a hacer un cambio, voy a subirme carisma, un punto, voy a subirme piel de hierro, que me da más vida Y luego me da, incremento los puntos de daño en 2, piel de hierro, que a punto de estabilidad, incremento los puntos de daño en 2 Vale, potencia de golpe, ah, voy a subirme piel de hierro Bueno, ahora tenemos que ir hacia el sud, tenemos que volver a ver si contamos al señor Elrond Que, joder, parece que no está por la labor de encontrarme a mí No sé, no sé dónde andará, anda andará Hostia, mira, estos son de Lorien, sí, pero, joder Necesito al grupo de Lord Elrond, a ver Huésped de Eladan, ya me sirve Vamos, 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 vamos A ver, espera Eh, hostia, qué cambio Eh, si tenía que andar 100 metros, ahora tengo que andar 90 Joder, macho A ver, Eladan, dime dónde está tu pape, tu pape A ver, necesito saber dónde está un compañero, Lord Elrond Lord Elrond debería estar cerca de Zerindolen, maravillosos A ver, Zerindolen está aquí al lado, es esto de aquí, así que vamos a ver si lo encontramos Señor Elrond, hostia, a ver, Lord Elrond, aquí está Lo malo, joder, qué pesados Tío, que son 10, para qué coño ataquéis a 10 Ahí está, a ver, aquí Volvemos a encontrarnos, Pivir del Zarin A ver, tienes alguna tarea en la que pueda, no ¿Cómo? Ah, vale, le he dado a Elrohir, ya decía yo, tío, what the fuck Aquí, Lord Elrond, hostia, macho Ah, sí, estos hombres han sido debidamente entrenados Podéis considerarlos, 7 auténticos tenedores veteranos a esta Y subimos, habéis ganado 15 puntos de rango Y 2 de influencia con Imbladris, Lord Elrond mejorado De 2 a 4, habéis ganado 362 puntos Bueno, pues no está nada mal Ahora hay que seguir haciendo Está bajo vuestro mando ahora, sí Estoy seguro de que tendré a buen cuidado de ellos A ver Tenemos informes de alguna Actividad enemiga cerca de Dol Guldur, nuestros exploradores Han fracasado hasta ahora para llegar Los tienen de cerca y explorar el área, he reunido a un grupo De exploradores para que los escoltes suficientemente cerca De Dol Guldur y vayan a explorar Bueno, tengo plena confiando en ti Bueno, pues Ojo, eh, a donde tengo que ir Ojito A ver Os ha pedido que eliminéis a un grupo de exploradores cerca de Dol Guldur Vale Acercados a Dol Guldur, vale Y concedida de Rivendell para que abandone el grupo Tengo que concedida de Rivendell para que abandone el grupo, vale Tenemos que eliminar exploradores cerca de Dol Guldur, vale Vamos a ver Vamos a ir aquí Ey, brother ¿Dónde vas? Vale Vamos a ver Aquí Cuando ve llegar a los otros se pira Pero cuando ve llegar a mí Hombre, obviamente Mira por mí, ¿no? Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora Hola, he vuelto a subir de nivel Hasta la vista Sí, he vuelto a subir de nivel Joder, voy a tope A ver No Inteligencia Vamos a subir Potencia de golpe Hola, no he subido inteligencia ¿Y solo me da un punto? No entiendo Ni puñeta la idea, la verdad A ver Vamos a subir inteligencia Y voy a subir Escudo Atletismo Aceptar Así en el campo de batalla Iré más rápido Qué susto me da A ver Vamos a ver No, no hay nada Por cierto Vamos a ver cómo está ordenado esto Hombre de armas Arnoriano Arquero veterano Centine de Rivendell Arquero de Lothlin Spachin Real Galadrim Maestro de armas Arnoriano Infante Vale Vale, vale, vale Vale Espera Por cierto Vamos a poner a estos los primeros Sí, porque son unidades novatas Y donde más experiencia ganan es en combate Sí que es cierto que yo Bueno, pues al tenerlo instruir Pues reparto algo de experiencia Pero no mucho No os vais a pensar Y me cago la hostia Vete Uff Que no me sigas Joder Al final te reventaré Verás Joder Pues nada Te reviento Si es que Me estás buscando Pues al final Mueres Maldita sea No sé dónde ustedes están Mira la caballería Qué bonito Lo que pasa es que este no es el que El suscriptor me decía Este es de Lothlin Y el que el suscriptor me decía Era de Noldor Creo Noldor Bueno, no lo sé De Imladris A ver Cuando esté cerca Pues ya lo reventamos Pero ahora mismo Es gastar flechas por gastar Vale Ahora sí que es el momento Maldito Bicho ¿Hola? Se lo han cargado también Qué buena ¿Qué hace la caballería? ¿Hola? Manuel Me cago en Ahora Dame esta flecha Dame la flecha Pues no Dame la flecha Y no le doy Mira que es difícil darle O sea No darle al bicho Pues yo No le doy Bueno, me vuelvo a dar Vale Se habían quedado bugueadas Parece Qué pesado el bicho O sea A ver Perrete Que te mueras Buen chico Hostia Qué malos sois Ya voy a enseñaros Mira Esto se hace así He roto un escudo Creo, ¿no? No lo sé Vale, no Bueno Así no se hace Pero más o menos Así Muy bien Sí, señor Mira este Se envalentona Dice Ya voy yo a por ellos Ya vienes tú Mira Flash Pues no Ahora Flash Pues sí Flash Hola Joder Me ha estafado Soy malísimo Con el arco A ver Flipado Me jago En serio Se me ha encargado Un centímetro de rival Bueno Ahora me da un poco igual Pero A ver Bitch Uh Le he dado No me lo creo Comerá un tiro Algo difícil Pero Que le dé Es lo que más me sorprende Algo difícil Bastante Vaya Mira Si le doy a ese ya Acabo la serie Menos mal que no le he dado Carga Anda Machote Es para allí ¿Dónde coño va? Pues nada Y me han Me han matado Un centímetro Y un explorador Joder Que bien Uf No tenemos comida Casi Por cierto Esto ya no se puede comer Y Fua Me queda muy poca comida Yes Oh 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 Vámonos señores Vamos a volver Hostia Hostia sé como corre Hostia sé como corre Buah Me han pillado Bueno Son cinco Menos mal Creo que voy a volver a pillar un caballo No lo sé Me gusta ir así de infantería Pero No me acabo de convencer Es que el caballo me da cierta movilidad Que Que así No la tengo ¿Sabéis? No veis una macho Esperad Cuando estén cerca Los acribillamos Hostias Bueno Quedan tres No los veo Tío Os juro que no los veo Sé que están por ahí Ah mira Ya lo veo Pero porque se ha movido O la que malo soy ¿Seguro que está ahí? Sí, sí Sí que está ahí Porque va a hacer daño Ola Esa flecha Ah se ha escapado Y otro también Bueno Vale A ver Vámonos Necesitamos 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 comida ¿Oh? ¿Habéis visto lo que venía por mí? A ver Toma Te pago con eso ¿Qué? Toma Y gano A ver Perfecto Con esto ya tengo Dejar ¿Qué es esto tío? Grupo de guerra de moria Vamos a esperar De aquí un tiempo Vale Dejar Y vamos a por ellos Amai Ahora me he quedado solo Bueno da igual Venid bitches Venid Come on bitches Come on A ver Venid aquí Y los arqueros Por favor No disparéis Hasta que yo lo diga Bueno F2 F3 Eh A ver ya No se que hostias hace ahí Vosotros separados Vale Eh Buah Están muy lejos todavía Aunque parece que van a empezar a disparar Así que No vamos a ser menos Y vamos a empezar a disparar Oh Que lío de botones Madre Estamos haciéndonos A esta gente Solo con arqueros Madre mía Si hemos bajado ya 55 Solo con arqueros ¿Pues esto que es? A ver Tengo todas las flechas todavía Que las gastaré Supongo en el En el En el troll Vale Parece ser que vienen Así que Vamos a hacer un alto fuego No No vienen Bueno Vamos a guardar flechas Para el trash Para el Perdón Para el troll Que está viniendo Eh Vale Está ahí la infantería Aguantad Aguantad ¿Tenéis flechas todos? Sí Tenéis flechas todos Aguantad Y A ver Si le dan ya Al troll Yo diría que sí 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 Vale Ya está Genial Vale Vamos a volver a aguantar A ver si vienen Y se acercan más Esperemos que sí Ahí está Ya voy a disparar A saco Mira Este ya Se ha sacado sin flechas Bueno lo importante Que era el El troll Ya ha muerto Hostia Vamos No me va Con lo bien que lo hayamos hecho Y aún tenemos bajas Me cago la hostia A ver Mola faca Que le mola Cuidado A ver No huyas No huyas Porque tengo un arco Y esos Mira Hostia Que mal Tranquilo que te doy Quizá La primera no Pero la segunda Madre No ha sido headshot De milagro Vale Ya está ¿No? ¿Qué queda? ¿Qué es lo que queda? Hostia Quedan unidades Ahí al fondo De todo Claro Es imposible Que las vea Mi caballería Retrasada ¿Vale? Ah Mierda He pillado un arco Joder ¿En serio? He pillado un arco Orco Tío Ya me piro Madre Mira el pobre troll ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no te cargas A la caballería ¿Eh? Ahí a la caballería De la infantería ¿Eh? Madra faca A ver Bueno Solo queda uno La caballería Retrasada No ataca No entiendo el motivo Igual está por arqueros No No creo Joder He tenido cuatro muertos Tío Me cago en la hostia Qué mala hostia Me pone esto Cuatro muertos Tío Y no No era necesario Que hubieran cuatro Ni cuatro Ni uno Ni dos Tenemos Tenemos que Claro Es que Esto es dinero Que perdemos Tenemos que vender Esto ya O sea Ya Vamos a vender esto Vale Vamos a ir a Imladris Hostias Ah vale Digo Ha desaparecido el campamento Es aquí A ver Vamos a Aquí Uff Qué tentación Comprar un caballo Maldita sea Uff Tío Tío ¿Por qué esta gente Tiene tan poco dinero? ¿Sois pobres? A ver Herrero delfo Vale Bueno pues Uff Debo tener una de puntos aquí Espera No, no, no Deja de ver A ver Vamos a cambiarnos El escudo Madre ¿Cuánto dinero tengo? Tengo un montón de dinero Líder El líder Amamos al líder Sí Cuarenta y ocho Veinticuatro Cuarenta Brutal Brutal Y la espada bastarda Ya ni te digo A ver No sé No creo No sé No sé No sé No sé Gracias.